hola hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal hoy te quiero enseñar a hacer estos increíbles cupcakes de terror que están muy fáciles y sobre todo deliciosos así que acompáñame a ver el vídeo vamos a necesitar 250 gramos de harina preparada de chocolate dos piezas de huevo 80 mililitros de aceite y 80 mililitros de leche en un tazón vamos a agregar la harina los huevos el aceite y la leche y con una miserable vamos a moverlos perfectamente esto para evitar que al momento de usar la batidora nuestra harina salga volando por todas partes ahora sí después de incorporar los ingredientes vamos a utilizar la batidora vamos a batir por dos minutitos nada más nuestra mezcla ya no debe de tener grumos y debe tener más o menos esta consistencia para meterlos a hornear vamos a utilizar un molde para cupcakes y capacillos hay unos moldes que traen para 12 piezas incluso hasta para 24 pero yo sólo tengo este nos vamos a ayudar de un cucharón así evitamos que se nos haga un desastre por todas partes y también para que los cupcakes tengan más o menos la misma cantidad recuerda no llenar los capacillos porque al momento de hornearse se te va a tirar todo entonces trata de ponerlo a la mitad o tres cuartos ahora sí los vamos a llevar al horno yo los puse a 200 grados por 15 minutos más o menos recuerda que debes precalentar tu horno unos 15 minutos antes y en lo que nuestros cupcakes se hornean vamos a preparar el betún para esto necesitamos una barra de queso crema una taza de crema para batir y media taza de azúcar glas en un tazón vamos a agregar el queso y el azúcar glas y con la miserable vamos a cremar perfectamente los ingredientes de igual manera para evitar que al momento de usar la batidora la harina salga volando después de acremar vamos a agregar la crema para batir y batiremos de 2 a 3 minutos o hasta que la crema esté firme así como podemos ver esta ya salieron los cupcakes del horno y miren qué esponjocitos quedaron para checar que ya estén cocidos por dentro sólo introduce un palillo o un cuchillito y éste debe salir limpio con la cantidad de ingredientes que utilizamos para la mezcla nos salen 12 piezas para la decoración de los cupcakes vamos a necesitar galletas de chocolate, lunetas pero sólo blancas y colorante negro y también nos vamos a apoyar de tres mangas pasteleras un vaso y una duya plana como ésta en un tazoncito vamos a agregar un poco de crema batida y colorante negro y mezclamos perfectamente nos ayudamos del vaso metiendo la manga de esta manera y con una cuchara vamos a ir agregando la crema esto es más que nada para evitar que la manga se llene de crema por todas partes hacemos lo mismo con la crema color negro que ya hicimos ahora sí viene la parte más divertida que es decorar nuestros cupcakes y aquí es más que nada echar a volar la imaginación si no tenemos algún ingrediente para la decoración lo podemos sustituir siempre y cuando sea algo comestible estoy segura que si lo haces en casa con tu familia todos se van a divertir decorando estos increíbles cupcakes la verdad es que están facilísimos y estoy segura que vas a sorprender a la familia con estas ideas no olvides darle like al vídeo y compartirlo con tu familia y amigos y si no te has suscrito te invito a que lo hagas porque estaré subiendo diferentes ideas tanto de recetas como manualidades que estoy segura que te van a servir de mucho nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.